El Papa Francisco sigue en la reflexión para nosotros sobre la misión de la Iglesia y nuestra. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados, con cara de milagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. Personas, quejosas, desencantados, con cara de milagre. Cuando estamos en un grupo, en una actividad, cuando evaluamos nuestras actividades, ¿qué sucede? Que encontramos 20 cosas negativas y 3 positivas. Siempre o con más facilidad vemos las cosas malas, nos queramos. O si no hemos podido realizar, es porque nos faltaba una cosa, no tuvimos el apoyo del otro, porque el fulano, nuestro amigo, no nos ha apoyado, no ha venido. Siempre quejas y quejas y quejas. No contentos. Nunca satisfechos. Una primera actitud del misionero es ver la gracia de Dios que camina con nosotros. Una actitud del misionero es la alegría que experimenta, porque Dios está a su lado en el caminar misionero. Y es por eso entonces que si no tenemos esta seguridad, esta confianza, que lo que vamos a hacer no es obra nuestra, sino es obra de Dios. Y entonces Dios cuida su obra, Dios actúa en su obra por medio de nosotros. Y entonces nos dice de Jesús, no tengan miedo, porque yo estaré siempre con ustedes. Entonces, con corazón alegre y confiado, vayamos a nuestra acción y vida misionera, porque Dios nos acompaña. Salgamos con la cruz a evangelizar, adelante, siempre adelante.